Las que implicaron mayor inversión por un monto total de 11.097.975 pesos fueron otorgadas a empresas que pertenecen al ingeniero Manuel Alejandro Trejo Torres. Estas empresas casualmente tienen el mismo personal, operan con la misma marquinaria y supuestamente compiten entre ellas en los procedimientos de licitación. No podemos olvidar que en el ejercicio del 2019 se les otorgaron a estas mismas empresas más de 35 millones de los 111 millones que correspondían al techo financiero del municipio. Ahora bien, el exdirector de obras Israel Rodríguez Sánchez fue y sigue siendo, después de su reciente despido, empleado del ingeniero Manuel Alejandro Trejo. Pero el tema que quiero abordar no es cuáles son las empresas constructoras que se han visto más beneficiadas con la obra pública en el municipio. Lo que quiero expresar es la voz del pueblo, que se acerca constantemente y manifiesta que la mayoría de las obras realizadas en esta administración están infladas, que se pagan a sobreprecio, que no son de la calidad que dicen ser, que hay efectos principalmente en los drenajes respecto a los desniveles, situación que fue informada por la regidora de obras. Y que se les hace increíble que un aula cueste más de 600 mil pesos, cuando en una obra civil se podría hacer mucho más con ese dinero. Es increíble que Santa María la Alta, un pueblo de artesanos y empresarios que exportan sus mercancías a distintas partes de la República, no cuente con una carretera digna, ya que está llena de baches y agujeros en la entrada principal y por la que exportan sus mercancías, que van a todo el país. Es increíble que el bulevar que atraviesa la cabecera municipal esté lleno de baches y ramiendos, cuando es la principal vía de acceso entre los ciudadanos que vienen a comprar y vender ganado y diversas mercancías, lo que forma la principal fuente de economía municipal. Es increíble que siendo Tlacotepec de Benito Juárez una zona urbana, no tenga un solo semáforo para agilizar el tránsito de los vehículos, pese a que la regidora de dicha comisión en reiteradas ocasiones lo ha señalado. Y da pena que las propuestas de los regidores de Morena y de la sustrita no se escuchen en el cabido. Todo esto deja ver de manera evidente que existe una mafia del poder municipal que se encarga de que los recursos públicos no se aprovechen al máximo, este momento es idóneo para hacer reconocimiento a la ciudadanía de que este honorable cabido no ha sido partícipe de la toma de decisiones más importantes para los tracotepecenses, que quien firma autoriza las obras es el presidente municipal y que la falta de transparencia.